Muy buenas tardes, 24 de agosto, segundo día de la semana, pocos días para el cierre de mes y nos encontramos en este webinar donde vamos a hablar de estrategias de trading con MACD en los Mayors. En este caso, en este ciclo de webinarios que seguimos subiendo y compartiendo dentro de nuestro canal de YouTube, aquellos que nos quieren encontrar es Molefex, van a poder visualizar también algunas sesiones con respecto a otros de los principales pares que están abocados lógicamente al mercado de monedas. Hemos hablado del euro, de la libra, también del yen frente al dólar, hoy nos toca del franco suizo. Voy a mi presentación, aquellos que recién se están sumando y no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, soy director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Comencé en este fantástico mundo del trading en el año 2001, luego de cursos, seminarios, capacitaciones, libros, poco a poco fui formando mis primeras estrategias de trading. En el año 2003, aperturé una cuenta en real y desde allí me empecé a dedicar de lleno al mundo del trading. En el 2005 formé Molefex, que me ha dado la oportunidad de conocer un montón de gente, trabajar para empresas, para brokers, para medios de comunicación y lógicamente varios que son muy consultados por ustedes. FX Reads, Vesting, donde he dado webinarios, gran cantidad de artículos he compartido también. Pero bueno, hoy aquí estamos junto con XM, compartiendo algunos conceptos como el de día de hoy, que es el MACD, o como aparece allí a la izquierda, el Moving Average, Convergence, Divergence. No es más ni menos, como dice mi querido Matías, una combinación de medias móviles con unas importantes ventajas para tomar decisiones en entradas y desarrollo de sistemas de trading. ¿Quién de ustedes opera, conoce el MACD? Y para aquellos que están entrando en el mundo de los indicadores, déjenme decirles que un indicador es una representación gráfica de una fórmula matemática. Una combinación de variables que están representadas generalmente por el precio de apertura, cierre o diferencia de precios. Algunos de ustedes trabajan con indicadores, trabajan con MACD. Me pueden mirar su definición, su utilidad. Atento, los leo mientras sí voy avanzando a la siguiente filmina. Bien, pocas respuestas, lo cual seguramente hay poca gente que también lo utiliza. ¿Qué es el MACD? El MACD lo que es una combinación de medias móviles y que tiene como objetivo indicar el comienzo de un movimiento direccional. Está formado, como decíamos, por dos componentes, por lo cual trae las virtudes y las desventajas de las medias móviles. Uno es el MACD, propiamente dicho, y es una diferencia de medias móviles exponenciales. Esas son las siglas. Exponencial móviles de 12 periodos menos la EMA de 26 periodos. Y lo que busca, a través de una media un poco más rápida, que está más cercana al movimiento del precio actual versus una más alejada, es tratar de evitar esos movimientos de correcciones que suelen evitar las medias y nos dan ingresos al mercado contra una tendencia que todavía sigue firme. Por lo cual uno trata de filtrar esos ruidos e ingresar al mercado en el inicio cierto de un nuevo ciclo. Por otro lado, tiene un segundo más lento todavía que el anterior, que ya es lento porque está tomando el promedio de 12 y 26 periodos en su diferencia, que es el Signal, que es la exponencial móviles de nueve periodos del MACD. Por lo cual es una línea más alisada todavía. ¿Quién hasta aquí? Y, perfecto. ¿Dudas, preguntas, se escucha en forma correcta? Muchísimas gracias por sus rápidas respuestas. Vamos a meternos directamente hoy en los gráficos y vamos a trabajar directamente sobre ellos. Pueden observar claramente el gráfico actual, el dólar franco suizo, gráficos semanales. Y van a ver en la parte inferior al MACD. El MACD tiene varias señales de entrada, no pocas, al contrario. Y lo cierto es que muchos de ustedes tienden o se tientan a preguntarme cuál es la mejor señal, cuál es la mejor combinación. Entonces, bueno, vamos paso a paso para que ustedes comprendan esta fórmula matemática. Si yo tuviese que insertar, voy a indicadores en la parte superior, voy a MACD y lo que va a suceder es que va a aparecer diferentes parámetros para poder, lógicamente, establecerlo. Decíamos que teníamos una exponencia moving average rápida de 12 periodos, teníamos una exponencia moving lenta de 26 periodos y luego, como decíamos, el signal que corresponde a 9 periodos. Por otro lado, tenemos la posibilidad de anexarle niveles. Se utiliza el nivel cero, lógicamente, para visualizar la media móvil del indicador. Por lo cual, cuando se aleja mucho de cero hacia arriba, estaría en estado sobrecomprado. Cuando estaría por debajo de cero, estaría en estado sobrevendido. Y luego, puede uno definir la visualización. Fíjense que abajo yo tengo un MACD diferente al seteo que había hablado. Tengo uno de 36, 78, 9. Por lo que, al comprender mayor cantidad de periodos, lo que a mí me permite es tener menor cantidad de señales y quizás ciclos un poco más largos. Ahora estoy configurando el que viene por defecto en los gráficos, sí, que es el de 12, 26, disculpas, y con 9 periodos de smoothing. Lo voy a graficar y fíjense cómo hay mayor cantidad de entradas. ¿Por qué? Porque está tomando menor cantidad de periodos y lo que incide es la variación del precio. Significaría, en otras palabras, que también podemos tomar, es que acá tenemos los ciclos menores dentro de los ciclos mayores si tuviésemos que hablar de diferencias de tendencia. Varias personas se fueron sumando. Tengo alrededor de unas 16, 18 personas. Les pido a aquellos nuevos que se fueron sumando que me confirmen si el audio es correcto, si me están oyendo bien, si pueden ver la pantalla y si soy claro. Acá justo Pablo se suma, quizás entró un poquito más tarde de la presentación. 12, 26 son las dos exponencias muy binámenas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, en la parte de abajo aparece 12, 26 y 9 es el periodo que le asigno a la signal. Estamos de acuerdo con la exponencia muy binámenas de 9 periodos del magní. Por lo cual, tengo este seteo, que es el que suele utilizarse por defecto, que puede estar de acuerdo o no al que yo voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me expliqué, Pablo. Pero, lo importante es que ustedes sepan que si uno varía los periodos, va a encontrar diferentes señales. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, en este ciclo, tengo una señal de cruce. Vamos a cambiar el color, perdónenme, en la línea vertical. Vamos a poner una línea un poco más oscura y más fuerte, para que ustedes lo puedan visualizar. Bien. Fíjense que aquí tengo un cruce de magní sobre signal. ¿Por qué va a cruzar siempre magní? Porque tiene menor cantidad de periodos. Entonces, cuando cruza de norte a sur, me está dando una señal de venta al inicio de un nuevo ciclo. Más allá que volvió a cruzarse magní con signal, fue este nuevo intento. Y luego, un poquito más adelante, volvió a cruzarse. Y acá inició un ciclo bajista. Entonces, tenemos un pequeño ciclo bajista, una corrección e inicio del ciclo bajista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no se volvieron a cruzar. Acá tendríamos una primer señal vendedora, que coincide con esta que está aquí. Antes no se había cruzado. Fíjense que esta señal, que tiene menor cantidad de periodos, en una combinación de menor cantidad de periodos, me da señal de entrada. Sin embargo, todavía no se había cruzado la señal, si yo hubiese tomado 36.78. Lo que hice es, incrementé en tres veces el periodo para tener mayor cantidad de señales, menor cantidad de señales y filtrar los falsos ingresos. ¿Qué significa? Que la señal previa, esto es a modo de ejemplificar, lógicamente, lo que estamos haciendo desde el punto de vista de entender el indicador, no de compartir un sistema efectivo en el franco suizo. No todavía. Porque eso no solamente depende del periodo de tiempo, sino depende del capital, de la forma de estrategia que ustedes tengan, de la permanencia dentro del mercado, de las señales fiables que se puedan encontrar. Pero lo que sí quería decirles es que aquí teníamos dos señales. La primera, cuando hubiésemos ingresado acá abajo, rápidamente fíjense cómo se fue para arriba y nos hubiese dado salida cuando vuelven a cruzarse. En cambio, la otra señal que se da por acá arriba con un MACD de mayor cantidad de periodos, hubiese dado una señal donde el ciclo bajista hubiese sido quizás un poco mayor. ¿Por qué? Porque considera mayor cantidad de periodos. Entonces, tenemos dos señales vendedoras. Cuando MACD cruza signal, acá tenemos otra señal vendedora, que cae, retrocede, pero nunca se vuelve a cruzar, por lo cual tengo una señal vigente. Otra señal vendedora la tendría aproximadamente por aquí. Y después tengo dos, tres, cuatro señales más. Como hay señales vendedoras, también aparecen señales compradoras en la parte inferior, por debajo de cero, cuando histograma, si cruza, si asigna. Entonces, aquí tenemos una señal compradora, la vamos a marcar con otro color. Le podríamos poner directamente un color violeta, o magenta en este caso. Fíjense que acá teníamos una señal compradora, el mercado cae, después inicia el ciclo bajista, claramente sube. Luego tenemos otra señal compradora aquí. Luego de esta caída, en el inicio, estoy usando el MACD de abajo, el D que viene por defecto, no el otro que yo tomé, incrementando la cantidad de periodos, nos referimos al 12, 26, 9, con el objetivo de ir entendiendo las señales que me brinda este indicador, a partir del cruce de histograma, que es la diferencia entre las EMA, en este caso de 12 y 26, y el Signal, que es una media exponencial de 9 periodos del MACD. Entonces tenemos en verde las señales vendedoras, y también tenemos en color magenta las señales compradoras. Como pueden apreciar, verde cae, magenta sube, vamos a seguir con las magentas, tengo otra señal comprador acá, tengo otra señal comprador aquí, tengo otra señal comprador aquí, después se vuelve a cruzar, y me vuelve a dar otra señal comprador aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 señales compradoras, veníamos con 4 vendedoras, 5, 6, 7, 8 vendedoras, por lo cual 8 más 9, 17, podríamos decir que desde el 2015 hasta la actualidad, en unos 6 años, casi 20 señales me daban el MACD. Ahora bien, cuando tenemos una muestra suficientemente importante, es donde empezamos a sacar deducciones, si primero la señal me dio terreno positivo, si esta es la parte importante. Entonces, esto es, ¿por qué? Porque cuando voy a medir la eficiencia de un indicador, lo primero que hago es saber si esta señal me dio positivos en una muestra tomada en forma consecutiva. Y en este caso, más allá que me falta tomar el color verde en las siguientes, las podríamos hacer tranquilamente, no tengo por qué vamos a tomarlas acá también. Vamos a ponerse el color verde que habíamos elegido, me parece que era este. Creo que sí. Nos faltó esta, nos faltó esta que está acá, nos faltó esta que está acá. Vamos a sumarlas todas y una última que tenemos aquí. Y nos vamos a ir al presente. Vamos a ir al presente donde en este momento la vamos a optimizar, la vamos a poner aquí. Estamos dentro, sí, de una última señal vendedora con un achatamiento, lo cual, lógicamente, me indica en principio menor cantidad, se acierta la penalización. Pero lo importante que les quiero decir es que ustedes lo que tienen que hacer cuando van a desarrollar una estrategia con un indicador es analizar una muestra continua para ver las señales de entrada, si son las correctas. Y si en este caso todas estas que han sido compradoras me dan tips, fíjense que aquí si hubiésemos comprado tengo algo de ganancia, después se viene abajo. Aquí tenemos, si hubiésemos comprado hubiésemos tenido casi muy poca ganancia, se vino abajo. Acá si hubiésemos comprado hubiésemos tenido una muy buena ganancia, después se den posiciones. Y acá en la parte vendedora hubiésemos también tenido algo de ganancias. Entonces, luego uno se empieza a preguntar, ¿me dio un aumento ganancia, pérdida? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la señal de salida? Y ahí vamos a otro cantar. ¿Por qué? Porque tengo que medir la muestra y analizar si me da ganancia, si me da pérdida, cuánto tiempo estoy dentro del mercado, si la señal contraria es la de salida, en un sistema tendencial puede ser, si es un sistema que rápidamente me da ganancia, por ahí me conviene agarrar los primeros pips, si es un sistema de inicio de ciclo, como en este caso Magdi, me conviene quizás salir con un stop loss en caso de que no me dé rápidamente ganancia y entendiendo que es un ciclo debería esperarlo tanta cantidad de tiempo, ¿cuál es la duración mínima? Son todas preguntas que uno se empieza a hacer, pero uno puede contestar solo con una señal. Tiene que tener una gran cantidad de señales para poder empezar a entender el sistema en su conjunto. Acá aparecen unas preguntas, bienvenido Pablo. ¿Dentro de la señal compradora hay velas de venta? ¿Cómo puedo identificar el no salir en operaciones que se van dando al extremo? Con las muestras, con una cierta cantidad de muestras. Es cierto, fíjate bien, mirá, vamos a tomar esta que está acá en venta. Supongamos que yo tendría que haber ingresado acá, entonces yo hubiese ingresado en la vela siguiente después del cruce. 089.33. ¿Estamos de acuerdo? Es una señal de compra porque cruza el histograma similar. Entonces, yo tengo 08, perdón, 08903 es señal de compra, claramente en la base es una línea azul, pero después se vino bajo la roja y después empezó a hacer un lindo recorrido alcista. Entonces, ¿cuál hubiese sido mi salida? Y quizás la señal contraria, la señal contraria la tengo aquí y es una señal vendedora en la apertura de la vela siguiente. Entonces, fíjate que podemos medir un ciclo. Desde 089 a 89.11 tengo 8 pips nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y son muy pocos pips para estar ¿cuánta cantidad de tiempo? Fíjense que entró la señal el 31 de enero del 2021 y salió el 2 de mayo. O sea, estuve una gran cantidad de tiempo para irme a 8 pips. ¿Es suficiente? ¿Cuánta es la ganancia máxima que obtuve? Y el máximo estuvo hasta aquí. 0.9470. Bueno, acá es un poco más interesante. ¿Por qué? Y porque casi me dio 470 pips a favor. ¿Cuánto me dio en contra? Y desde que yo entré, la siguiente vela, que es la roja siguiente, posiblemente hubiese sido la de pérdida. A ver, vamos a correr esto para que los muestren. Y sí, de la zona de entrada estuve en 0.8884. O sea, que si yo hubiese entrado en 0.89, 0.03, hubiese estado en los 15, 20 pips en contra. Entonces, luego uno de medir el ciclo por una gran cantidad de ciclos, que es lo que nos está faltando, es, bueno, fíjense, si esta señal se repite muchas veces, rápidamente me da ganancias, está 20, 25 pips en contra, me da una gran cantidad de pips a favor, me los da, en principio, en las primeras velas, por lo cual es interesante. Ahora bien, en la siguiente vela, que es una venta en 0.9112, fíjense que cayó el precio hasta 0.8931, casi los 80 pips. Después, corrigió, uno podría haber salido por stop loss antes que por el final contraria con respecto de un break even. Entonces, acá es donde uno empieza a trabajar las variables para decir cuál es mi mejor salida. Y acá es donde empieza a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque más allá que tomo una señal elegida para que ustedes comprendan la cantidad de datos a tener cuando van a desarrollar estrategias de trading con Magdini, ustedes comprendan que fue desarrollado para iniciar ciclos alcistas y detectarlos y ciclos bajistas. Pero probablemente, quizás, la señal comenzó antes, me refiero, el inicio del ciclo bajista comenzó antes de la señal. Entonces, quizás sea una buena entrada pero no una buena salida y ahí tenemos que buscar otras combinaciones. ¿Cuál sería una buena salida? ¿La cantidad de pips a favor mientras que no supere el stop loss? ¿La cantidad de velas dentro del mercado? ¿La señal contraria? ¿Busco otro filtro de salida? ¿Quizás combino otra combinación de Magdini? Y acá empezamos a jugar en la optimización. Para que me entiendan un poco más, en nuestros seminarios es uno a uno que realizamos una gran cantidad de, bueno, ahí hemos hecho gran cantidad de años ya, ciertamente. Me trataba de recordar cuánto fue el inicio y cuánta cantidad de gente ha pasado. Una persona para empezar a desarrollar optimización de sistemas tarda no menos de seis meses porque requiere una cierta cantidad de datos estadísticos para poder tener fortaleza al momento de tomar una decisión. Entonces, el Magdini va a ser bueno o malo depende de tu estudio, depende de qué rigor le has dado a tu estudio y qué resultados. Si has encontrado en el dólar franco suizo en los últimos seis, ocho, diez años encontraste veinte, veinticuatro señales de las cuales y no iba más de tanta cantidad de pips en contra que un stop loss te daba con alta probabilidad tanta cantidad de pips a favor y una duración promedio de tanta cantidad de tiempo, y eso te permitía que te den más ganancias que pérdidas, ¿por qué no vas a entrar? Ya conoces cómo ha funcionado el pasado, te das fuerza para ver qué va a suceder en el futuro. Luego veremos si lo aplicamos en meses, si lo aplicamos en semanas, si lo aplicamos en días, en cuatro horas. Bien, Pablo, ¿puedo responder tu pregunta? Sí, perfecto, dudas, consultas, muchas gracias, mucho silencio. No sé si estoy hablando con términos por ahí muy desconocidos, difíciles de comprender, si quizás se han quedado perdidos en algún momento del webinario, pero estoy atento lógicamente a que me hagan llegar dudas, inquietudes y cualquier pregunta. Es importante que ustedes comprendan que la decisión va a depender solamente de ustedes. Ustedes son los que tienen que conocer la estrategia que van a operar, el instrumento que van a operar y la optimización del mismo. Como pueden apreciar, mientras un MACD 12, 26, 9 me da una gran cantidad de señales, si yo me voy al mismo periodo con un MACD de diferente cantidad de combinaciones, tengo otra menor cantidad de señales y estoy usando una de las pocas señales del MACD, no dije que es la mejor, podemos usar los cruces de cero, podemos usar las divergencias, podemos aplicar patrones chartistas sobre los gráficos. Claramente se puede aplicar contrastismo sobre el gráfico y también es una posibilidad de entrar al mercado. Y venían las preguntas, acá Hernán me comenta aprendiendo más. No, por favor, es contrario, ese es un comentario para mí y yo te lo agradezco. Muchas gracias Antonio también, fiel seguidor. Pablo me dice, el MACD lo puedo combinar con la media móvil y el SAR para que me indique cuándo salí a entrar. Perfecto, podés combinarlo con cualquier indicador, podés aplicarlo con resistencias, podés aplicarlo y combinarlo con tiempo. ¿Por qué? Sí, porque si por ejemplo detectás que cada vez que, por ejemplo, tu señal, las primeras dos velas siguientes son a favor y la tercera ya pierde de probabilidad, ¿por qué tu salida no es en la segunda vela? Si tu sistema te da por lo menos 20 pips en 90% del caso, ¿por qué no vas por los 20 pips y te fijas un stop loss de resguardo? ¿Me van siguiendo? O sea, uno trata de detectar lógicamente varias cosas, pero al menos dos. ¿Dónde entrar y sobre todo dónde salir? Entonces, los indicadores nos regalan este fantástico mundo, ¿no? Me está diciendo que el que lo desarrolló a partir de una combinación de promedios busca filtrar el daño de las medias móviles que son señores de tendencia, son tardías y muchas veces me dan señales falsas para detectar los inicios de los ciclos alcistas y bajistas. Bueno, tengo acá detectados en los últimos 6 años en el dólar franco suizo en gráficos semanales y veo unas aproximadamente 20 señales y en cómo me fue. Perfecto, ¿me da buena entrada? Esto que está acá y entré aquí, por ejemplo, ¿era buena entrada? ¿debería haber entrado antes? Me la está dando tardía esta que está acá. Por eso se ve tan importante la observación antes de incrementar la muestra. Voy con más preguntas. ¿Va a ser grabado? Me dice Claudia. Claro que sí. Lo vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube. En BuenFX, en el reto les comparto los datos. Acá me saluda Diego. Bienvenido, ¿cómo estás? Dice, no logro identificar la señal de entrada ya que el cruce de Signal con Magdite es al revés. Magdite con Signal no tiene buen tamaño o el volumen. No entiendo qué es buen tamaño o volumen. ¿Estás utilizando un indicador de volumen? Sí, quizás es eso. ¿En qué momento de tamaño de las barras de Magdite puedo tomar la decisión de entrar? La realidad es que fíjate lo que está sucediendo en este momento. Lo tenemos en gráficos semanales y yo vengo a la historia para detectar. Lógicamente que hay momentos más tendenciales donde las medias se han alejado más. ¿Sí? Y tenemos niveles de sobrecompra mucho más lejos y en este momento fíjate que tenemos claramente una atrevisación está muy cerca de la zona de cero. Está muy cerca de la zona de cero. Entonces, tengo pequeños cruces. Tengo pequeños cruces. Tengo un cruce acá, tengo otro cruce acá y tengo otro cruce que se está por dar acá. Un cruce acá y otro cruce acá. Son dos cruces. Tengo un cruce comprador y un cruce vendedor. Dentro de una atrevisación, fíjense cómo se ha echatado el precio. Que es lo que estamos observando. Se ha echatado el precio aquí. Entonces, está muy cerca de cero. ¿Con qué otros indicadores? Me dice Albert. Los que encuentres acá. Todos los que desees indicar. Fíjate que en indicadores tenemos de tendencia, osciladores, de volumen. Siempre, como reglas general, trato de que uno conozca el indicador, conozca sus virtudes y también detecte sus falencias y no trate de equiparar esas falencias con la virtud de otro indicador. Con el objetivo, ciertamente, de encontrar una señal más efectiva y no dañar la cuenta. Pero, estamos hablando que es un indicador combinación de medias. Las medias son indicadores tendenciales. Son indicadores retrasados. Habla de promedios de precio por lo que requiere primero que el precio inicie el movimiento. Entonces, tienen todos los defectos de las medias y también sus virtudes. Entonces, quizás con un indicador de aceleración, un indicador de velocidad, un indicador de tendencia o de falta de tendencia, hay una gran cantidad de indicadores y grupos de indicadores donde uno puede encontrar unas alternativas. ¿Bien? Por nada que agradecer a Claudia, por favor. Para nada. Acá me dice Pablo si puedo utilizar el Sniper. Sí, la realidad es que no busquen respuestas en preguntas que tienen que hacer ustedes. porque sería erróneo que si el sistema no es bueno y los resultados no son los esperados sea culpa de Facundo. Porque ustedes tienen que trazarse su objetivo. De hecho, suelo invitarnos a todos ustedes a visitar el canal de YouTube. Hay un webinario que suelo brindar y repetir de tanto en tanto que habla de cuáles son los siete pasos para desarrollar estrategias efectivas de trading. Y ahí lo que trato de que ustedes tengan y puedan recibir es qué cosas no pueden dejar de lado mínimamente para lograr ganancias sustentables. Y entre ellas es un poco lo que estamos viendo, ¿no? El tamaño de la cuenta, el tipo de trading, la duración de la señal, el tipo de instrumento que voy a trabajar. Una cosa es trabajar oro en gráficos mensuales, otra cosa es el oro en gráficos de minuto. Y lo mismo con los índices. Y hay índices más volátiles y dentro del mundo del Forex pasa lo mismo. Por favor, una gran cantidad de gente que me va acercando saludos. En breve vamos a estar también dentro de nuestro sitio incorporando una biblioteca muy fuerte de gran cantidad de webinarios que hemos dado, así que van a estar a disposición de ustedes también. Por lo pronto, les recuerdo a los que me preguntaban dentro de YouTube, Molefx, creador de traders en nuestro canal, pueden visitar nuestro sitio que lo estamos remodelando y estamos en breve terminando de presentar en sociedad nuestro sitio que lleva muchos años, 16 años ya de vida. Pueden contactarnos al Info, Molefx o seguirnos en todas las redes de cualquier duda y que se les pueda presentar. Desde mi lado ha sido un placer, les agradezco a todos los participantes que son una gran cantidad. También agradezco todos los comentarios y los leo uno a uno y la realidad es que llegan el alma. Un fuerte abrazo y muy buena semana de trading. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.